Y acá estamos con Globo de cumpleaños Juegan con él hasta que lo hacen acá Pobre cosita fea El cacho nuestro, de cada día en Catamarca Cuando salís un lunes sin permiso Buenas tardes ¿Cómo le va, señor? No es el lugar, es la compañía También quiero vivir este hermoso sueño, Don Poole Bueno, ¿cuánto sería? ¿Viste, sería todo algo más? ¿Te gustaría? No, la verdad que no Ya te vi, Homero, es muy bonito Bueno, buenas tardes Buenas tardes, estúpida madre, me estoy muriendo Antes de hacerte sufrir Antes de hacerte llorar Por mis engaños Buenas tardes, estúpida madre, me estoy muriendo Vamos, tres, vamos